¿Cuál es el tema de la historia de la historia de la historia? Yo ahora les voy a contar un cuento que los adultos no se creen, por eso es un cuento de niños. Unos delfines se encontraron con unos niños y les presentaron a un amigo, que era un extraterrestre, que les dijo a los niños, nosotros éramos como ustedes años atrás, nosotros usábamos recursos para hacernos daños y recursos para protegernos. Hoy en día solo usamos los recursos responsablemente para ayudarnos. Y hemos progresado mucho. Tenemos lo que ustedes los humanos no tienen, tiempo. Y queremos darles nuestra tecnología para que puedan vivir cientos de años con salud y juventud. Pero no disponemos de recursos para protegernos de ustedes los humanos, que son tan peligrosos. Pasen la voz. El día en que ustedes estén listos, que estén un poquito más a tono, que no sean peligrosos, nosotros les vamos a brindar todo eso, tiempo.